Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría En el matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Y no hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo, es hijo millo el negrito Claro que sí Dime capullo, es hijo millo el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo? Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y seguimos con la cumbia Con Compacto Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Y no hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo, es hijo millo el negrito Claro que sí Dime capullo, es hijo millo el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo? Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Y aquí la bomba estalló El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y el condenero cargó Ella se fue con los ocho Y el condenero cargó Y el condenero cargó Y el condenero cargó Y el condenero cargó